Curado, que no vuelve, es un drama. Para él tal vez no, porque él sabe dónde está. La familia espera, en Hachal, volviendo de la fiesta de la tradición, con el canal a la noche. Una tragedia, creo. En un pueblo, en el desierto, San Juanín, al que el sonda se ha ensañado en Calcinar, donde cruza un río seco y retorcido, que este año se le ha dado por desbordar los bomberos voluntarios, de la villa, van rastreando todo el día sin parar, al borracho más mental de la pandilla, día de ayer, según su china, no ha dejado ni una señal. La luna cayó, el sol desplomó, y el curado, que no aparece, han vuelto a rezar, al fin malicia, su triste destino final. El chanquí, el ambarcero solicita, la presencia de baquianos, se asegura, se asegura, que si el martes no aparece, que pa' colmo es martes trece, se lo dice, se lo dice por final. La luna cayó, el sol desplomó, y el curado, que no aparece, han vuelto a rezar, al fin malicia, su triste destino final. Cuatro días, cuatro noches, y él no vuelve, y se siente casi viuda al despertar, va buscando trapos negros que la cubran, y desnudante espejo ha de llorar. Cuatro golpes que retumban en la puerta, y una niña con un jarro apareció, Mire, doña le encontraba a su marido, rechupado con otros chinos, al final el callejón. Mire, doña me ha mandado el sucio dicho, a pedirle unos hielitos para el vinito. ¿Dónde está el curado aquí hoy? ¿Dónde está el curado aquí hoy? ¡F confirma! ¡Fちゃú, veinte! ¡F featazon mug blasera! ¡Fち